Compartir las cordas a tocar. Bueno, pero el estilo más precisamente que estás haciendo ahora es mezclar, digamos, la música clásica, por así decirlo, con otros ritmos, como el hip-hop, o hacer música electrónica también con el violín, ¿verdad? Sí, es verdad. Yo también soy DJ. Yo produzo música electrónica. Fazo las propias músicas de House Music.